Continuamos aquí en Somos Deporte, estamos en la mesa redonda, como le dice Francisco Chepare, el privilegio de tener a nuestros invitados en esta hermosa mesa y lo tenemos al señor Claudio Bernar, que es dirigente de Estudiantes de la Plata, que está encargado para mí de la parte de seguridad y después le vamos a poner el rótulo y el título que él se merece, pero en definitiva para mí es el hombre encargado de la seguridad de Estudiantes de la Plata, más allá del secretario administrativo y todo ese título que él conlleva. Bienvenido, Claudio, ¿cómo te va? Bien, muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, ¿qué hay que esperar para el partido con Banfield? Pero primero quiero que me hables cómo va a ser la situación mañana a partir de las 5 de la tarde porque se va a utilizar todo el estadio para el hincha y socio de Estudiantes que creo se utilizó solamente en los clásicos nada más. Porque después siempre esa tribuna la vemos vacía. Claro, es cierto. Generalmente el estadio lo dividimos de determinada manera, pero el presidente Verón nos solicitó que hagamos el esfuerzo para que todo el estadio esté dispuesto no solo a los socios, sino también a los hinchas, los socios, que también quieren ir a la cancha y tal vez por una imposibilidad económica no pueden pagar su cota societaria, pero son tan de Estudiantes como nosotros, como los socios y creíamos que era la oportunidad, dado el momento futbolístico que atraviesa Estudiantes, de que el estadio presente características que esperemos que colmen las expectativas de todos los que amamos a Estudiantes. Ya me vas a seguir hablando del tema de seguridad de mañana, pero tengo estas dos plateas para ver a Estudiantes. Entonces nos tenés que escribir al Twitter de Somos Deporte 2016, nos vas a buscar, te vas a hacer amigo y vas a obviamente decir quiero estas plateas para ver mañana al líder del torneo frente a Colón de Santa Fe. Y te preguntaba, Claudio, con respecto a esto de la apertura de todo el estadio, porque a veces no se da por una cuestión de costo. Generalmente es muy difícil. Primero que no tenemos público visitante hace mucho tiempo. Bueno, Estudiantes fue prueba piloto el año pasado y este año hemos recibido a Sarmiento de Junín y a Temperley en condición de hinchas visitantes, así que se había habilitado. Este evento de mañana es muy particular porque es el Día de la Ciudad de La Plata. Es cierto. Entonces los efectivos policiales fue muy difícil. Hemos hecho un trabajo a través, que quiero agradecer a la Jefatura Departamental y a la Comisaría de Ringleques, que han hecho un esfuerzo también en que el evento se lleve a cabo, porque sabemos que hay otros eventos en la ciudad muy importantes y que requieren la presencia policial. Pero por suerte se pudo cubrir la cantidad mínima y consideramos en la comisión directiva que era la oportunidad de que el estadio esté dispuesto a todos los hinchas de estudiantes. Claudio, escúchame. Se viene Banfield el próximo sábado 26. Hablaste con el Aprevide después de aquel inconveniente cuando no vino la gente de Racing, porque te he escuchado muy, pero muy caliente porque Estudiantes perdió muchísimo dinero. ¿Cómo viene la relación con el Aprevide? Por esto, porque el hincha de estudiantes todavía no pudo ir de visitante. No, no pudo ir, tampoco nos fue imposibilitado ir porque no se dio las circunstancias. Capital Federal no recibe a público visitante, hay una provisión en toda la ciudad. Así que no se nos dio la oportunidad. Yo creo que es una oportunidad que Estudiantes se merece por el comportamiento de la gente de Estudiantes que en estos dos años de gestión que llevamos en el gobierno se ha portado de una manera increíble. No hemos tenido ningún inconveniente. Estudiantes es una familia y esto que parece hecho un dicho así es real porque vos vas al estadio mañana y vas a ver la cantidad de chicos, de mujeres, de familia que va al estadio. Así que yo creo que Estudiantes merece la oportunidad de concurrir masivamente a Banfield. Nos vamos a poner una vez terminado, siempre vamos partido tras partido. Vamos a esperar que termine este partido y en la semana, los primeros días de la semana que viene nos comunicaremos con la gente de Aprevide y con la gente de Banfield. Si bien es cierto, tuvimos, pero es la relación de convivencia que uno tiene. También hay que entender a los organismos de seguridad que lo que tratan de evitar son inconvenientes dentro de un estadio. Generalmente uno está posicionado dentro de una comisión directiva y pretende que se haga todo lo que uno quiere. Y esto relativamente no es así y no puede ser así. Así que entendemos también a los organismos de seguridad y vamos a tratar de sentarnos y tratar de que la gente de Estudiantes vaya a Banfield como ya habíamos hablado en alguna ocasión porque te vuelvo a decir que la gente de Estudiantes se merece esta oportunidad por el comportamiento que lleva todos estos años. Bueno, la gente ya queda informada de alguna manera de lo que es la coyuntura, lo informativo en cuanto a Estudiantes. La relación con Aprevide creo no es de la mejor. Tiene sus vaivenes como toda relación. Nosotros respetamos mucho porque sabemos que los problemas de seguridad, yo me encargo de seguridad porque soy juez penal, así que conozco algo el tema y sé que la seguridad hay que tomar todas las prevenciones. Es más, me acuerdo un partido de Copa, nosotros como periodistas entrando a hacer la transmisión, nos revisaron todo. Es más, en un momento me hicieron bajar el auto. Digo, no, es anticonstitucional hacerme bajar el auto. Si querés, revisalo todo, pero no me hagas bajar. Los registros a veces sí, me lo has dicho y me lo han dicho varios periodistas. Pero está bien, porque es la seguridad. Generalmente los registros son exhaustivos. Aparte no queremos que se vuelvan a repetir viejas experiencias, que lamentablemente los focos de conflicto... Era el tema de la bengala en ese momento. Los focos de conflicto no está dado en la popular, sino que fueron dados en los palcos con un acuchillado, fueron dados en lugares que generalmente no ocurrían estas escenas de violencia tiempo atrás. A ver, no es por ser incisivo. Creo que Lugones tiene sus cuestiones positivas. Otras creo que negativas, que no se han manejado de la mejor manera. Tema comunicacional y demás. No sé si han colaborado demasiado estudiantes como para que esta línea vaya para la cuestión netamente positiva. Hubo demasiado cortocircuito entre estudiantes y aprendizos. Mira, nosotros siempre estuvimos dispuestos. Las veces que se hizo la prueba piloto, que fue New Soul Boys el año pasado, hemos recibido 6.000 hinchas de New Soul Boys. No hubo un solo inconveniente, fue un día de noche. ¿Y la bandera? Eso se ha reparado mucho en una bandera. Me parece que es un tema más que ningún... ¿Por qué no fue tan mal Lugones? Sí es futbolero Lugones. No, no fue tan mal. No es tan mal. Contemosle a la gente, ¿cuál fue el acto? Fue un telón que no fue permitido. Pero ya eso me parece que es un hecho menor ante los hechos graves que ocurren en el fútbol argentino. Me parece que reparar en una bandera... Eso es el folclore. Eso es el folclore puro. Pero no estaba habilitada la bandera. No, la bandera sí estaba habilitada. Sí, la bandera estaba habilitada. La habilitada estaba habilitada. Nos había dicho... Nosotros fuimos a una reunión con el ministro de Seguridad, Ritondo. Estaba presente Lugones. Estaba el presidente nuestro, Verón. Y Lugones nos dijo, sí, es parte del folclore de fútbol. O sea, le dijo, bajen la bandera del 7 a 0. No, lo que él no preveía, que nosotros tampoco. Sinceramente le estamos diciendo, porque le dejamos... Son los hinchas los que confeccionan la bandera del club. No tiene nada que ver. Es que decía un resultado deportivo. Pero me parece que es un hecho nimio, porque en ese mismo año hubo un evento en Mar del Plata, que ustedes recuerdan. Sí, estuvimos presentes. Fueron firmadas tres banderas de estudiantes. Y la gente de estudiantes permaneció sin hacer absolutamente nada. Las dos cosas están mal. Yo voy a esta cuestión... Por eso digo, no quiero ser demasiado incisivo, no porque no lo marque mi profesión, sino simplemente porque hay cuestiones que son más graves. Y si nos vamos a poner a hablar de temas relacionados a Preví, de barras, nos va a llevar un largo tiempo. Y no sé si vamos a llegar a una solución. Usted es juez. Sí. Y vamos camino a algo que me parece va a ser histórico en el fútbol argentino, que un presidente, como es Juan Sebastián Verón, pase al fútbol. Digo, ¿hay precedentes de un juez trabajando en una comisión directiva? ¿De un juez trabajando? ¿De un juez? Sinceramente no... Por eso es un caso muy particular también. Es buena la pregunta, Francisco. No conozco, puede haber, no es que... No conozco la conformación de las comisiones directivas. Pero no tiene colegas que estén trabajando en otra comisión directiva. No, no tengo colegas. Tuve un compañero de trabajo, el juez Atencio, que fue vicepresidente de estudiantes en la época de Alegre, que recuerdo. Después no recuerdo otro funcionario judicial que esté a cargo de una función, o que esté en una comisión directiva. Nosotros somos ad honor en una comisión directiva. Que yo llego de una manera muy particular, porque... Obviamente que llego porque Verón es presidente. Si no, tal vez no hubiera aceptado esto, dada la amistad que tengo con el padre, y que lo veo como un líder positivo, como un líder de grupos, y que veo que tiene una proyección que es imparable. Y gracias a las charlas que he tenido él como jefe de grupo, me di cuenta de que la conformación de esta comisión directiva puede tener varios logros, como por ejemplo bajar el pasivo, que ya fue explicado en la asamblea. Tiene una secretaría de finanzas que yo creo que es de lujo, porque estamos con un equipo muy competitivo, pero de ellos que llevamos cinco puntos al segundo, y a su vez estudiantes no está endeudado como se proyectaba en las anteriores gestiones. ¿Por qué? Porque tenemos a gente de finanzas que son especialistas e idóneos en la materia. Lo mismo en el estadio. Tenemos un ingeniero, como es Calderón, que uno está tranquilo, sinceramente, conformando esa comisión directiva, porque sé que pone todo lo positivo y la capacidad que tiene él como ingeniero. Entonces uno, cuando está con miembros de un grupo, y ve la predisposición y la disponibilidad y la idoneidad, que esto es lo importante, uno está bastante tranquilo. Igual formar una comisión directiva no es fácil, uno tiene que dedicarse tiempo. Yo soy juez, como vos bien decís, y tengo que tratar por estos temas, obviamente por los temas de justicia más, pero por estos temas tengo que comunicarme semanalmente con todos los organismos de seguridad, porque queremos que el estudiante sea lo que estamos viviendo, una tranquilidad y paz. ¿Tiene algún juicio estudiante así relevante a resolver en las próximas horas? ¿Juicio de qué tipo? De cualquier índole contra el club. Estudiantes tenían muchos juicios, muchos embargos, en esto se han encargado también abogados que están dentro de la comisión directiva, que a veces participo de sus reuniones y trabajan intensamente para levantar embargos y estamos ordenándolos, no solamente con los organismos, también con la AFIP, con la AFIP, con la AFIP misma, estamos haciendo moratorias de gestiones anteriores, que antes ahora hay un verdadero contralor de los organismos de la AFIP, de todos los organismos sobre los clubes en especial, porque lo que se trata es que los clubes no descarrilen como en otra época y hagan deudas millonarias que son imposibles de pagar. Y si uno juega un campeonato económico, como hizo Vélez en esta circunstancia, tal vez lo pagan los deportivos. Entonces es muy difícil articular que ande bien las finanzas y que tengas un equipo competitivo. Bueno, pero ustedes también jugaron un campeonato económico este semestre, porque le dijeron no a Gastón Fernández, por ejemplo. Y en esto de cuestiones netamente futbolísticas, usted decía, yo no creo que haya hecho demasiado gasto estudiante, porque no trajo refuerzos de jerarquía, de mayor nombre, si el gasto en la continuidad de Mariano Andújar. Sí, no, ¿te parece poco? Tenemos cuatro o cinco referentes que son jugadores privilegiados, que son Braña de Sábato. Bueno, pero ya estaba. Ya estaba. Sí, bueno, pero... No, llegó Braña. Pero Braña vino de este mercado. En el caso Braña... Andújar se hizo una apuesta muy importante, porque cuando él, no sé si recordaste, de arquero Hilario Navarro, no pudo jugar durante seis meses. Y hubo que bancarlo, como todo jugador de estudiantes, hubo que pagarle el sueldo durante seis meses, sin jugar. Digo, no estoy contando nada nuevo, también lo dijeron ustedes, la prioridad era 1,57. Seguro. Bienvenido sea. Digo, estudiantes tienen que volver inmediatamente a su lugar. Digo, casi les termina costando caro. Se quedan afuera de Copa Argentina, afuera de Copa Sudamericana. Sí. Y ahora sí, está la respuesta que usted bien me da. Y ahora estamos punteros del fútbol argentino. Bueno, recién va un tercio del campeonato todavía. Digo, pero me parece que se dio por otra cuestión. No porque ustedes hayan jugado un campeonato directamente a... No, pero yo veo los esfuerzos que hace la gente de finanzas y verdaderamente apuestan al económico seguro. Nosotros no queremos irnos en octubre dejando una herencia pesada como la que recibimos, con cuestiones muy puntuales en las cuales se ha sancionado el presidente anterior y que es de público conocimiento. No quiero volver al tema. Nosotros no queremos dejar a un club hipotecado. Obviamente que estudiantes es un club atractivo. Pero atractivo porque muchísimos jugadores quieren venir a estudiantes. Y nosotros... Es un placer charlar con usted, sinceramente. Bueno, le agradezco. Pero qué frase repetida, no solo en el mundo del fútbol, la pesada herencia pasa a nivel político. No, por eso no me quiero expresar a nivel herencia, pues ya fue tratado. ¿Va a pasar en algún momento? Hoy en día recibimos un club extraordinario. Yo te digo que cuando nos vayamos no va a ser... Va a haber una deuda, obvio, porque es imposible bajar un pasivo con los niveles de ingreso. Por eso está lo que se quiere fundar y está nuestro presidente en la Superliga, porque los costos son carísimos. Nosotros tenemos que mantener tres estructuras, que es el estadio del 57-1, que como bien vos decís es nuestra prioridad. La sede social, que vos viste lo que es, está en 53-78 de La Plata, que tiene muchísimas disciplinas. Y el Country Club de Citibel, que es una cosa que Mangano llegaron a una época, y es increíble que estudiantes gocen de eso, y todos los jugadores, y esto no es retórica, yo lo vivencié, son todos los jugadores que dan asombrados contra él. Claro, eso lo hace grande a estudiantes. Esto lo hace grande porque le damos todas las herramientas a los jugadores para que los jugadores se dediquen solamente a lo que tienen que jugar. Y me consta que Finanza hace un esfuerzo tremendo, y tenemos al plantel en sueldos al día. Muy pocos clubes de la Argentina tienen los sueldos al día de hoy. Cuando usted me hace hincapié en sueldos, ¿qué nos quedan? No, quedan premios ahí, obviamente. Los premios. Obviamente que un jugador de fútbol, de élite, como tenemos nosotros, que el arquero es selección nacional, que Aguirre Garay hasta hace poco fue selección no de Guaya, que Braña es un emblema, que Azcacíbar es lo que todo el mundo habla, la potencialidad de Azcacíbar, no la hablo yo, la habla el periodismo en general. ¿Se va Azcacíbar? Es la pregunta que tengo que hacerte. No sabemos. Mañana lo van a venir a ver del Bologna, de Italia. Todos los partidos vienen a verlo, y él lo sabe. Es el campeonato que tiene usted de acá a fin de año. Sí, sí. Renovaciones de Sánchez, Solari, Sí, Sánchez todavía no tanto, pero Solari tenemos que tomar una decisión. Claro, tiene que tomar una decisión. Terminación, claro. Verón dijo que iban a comprar parte del pase. No, estoy alejado del tema, sinceramente no te puedo contestar con Sánchez. Me equivaste. No, lo esquivo porque no lo conozco, no te puedo opinar sobre cosas que no... Lo que sí sé es que Estudiantes tiene un equipo más que competitivo. Obviamente, como bien decís vos, tuvimos dos campeonatos, o sea, Copa Argentina y Copa Sudamericana, que no era lo que nosotros esperábamos. Pero bueno, ahora tenemos que tener esta revancha en este campeonato, y apostamos fuertemente a que Estudiantes siga manteniendo la punta. En esta particularidad de tener un juez dentro de una comisión directiva, que para mí es lo más interesante de la charla, no porque no lo sea el tema Estudiantes, usted cuando toma un diario o pasa a repasar en el desayuno las páginas de Internet, ¿va hacia el caso Falvo, hacia el caso Seguridad? A todo, a mí mismo yo soy un consumidor. O se va a la parte final donde está el tema Fútbol. Me gusta todo, el Fútbol me gusta, por eso estoy en esta comisión, porque soy verdaderamente un enfermo de estudiantes, lo vivo muy fuerte, no de ahora, en la época de Isabela, por la amistad que tengo con él, lo vivía igual, o sea, Estudiantes es parte de mi vida y yo agradezco todo lo que me dio Estudiantes, yo lo tengo que retribuir, todas las alegrías, desde el 67 y 68, que era chico, pero la viví fuerte, del 82, 83, del ascenso, hasta te digo del ascenso, y esta última, que yo no esperaba, del 2006 hasta la fecha, y esto es por Verón, porque esto, Estudiantes siempre, si vos analizás, si sos un analítico de la historia de Estudiantes, verás que después de un gran campeonato, generalmente padecimos, por largo periodo, zonas oscuras, estuvimos mal económicamente, mal en el campeonato, y esto hay un descenso en el medio, el que es un análisis totalmente objetivo, del 2006 hasta el 2016, es muy difícil mantenerte en la elite del fútbol, y ganar dos campeonatos, y un campeonato internacional, que yo sinceramente pensé que no lo iba a haber nunca, pero bueno, eso es porque tienen a Verón, ustedes juegan con afano también, yo lo hablamos con vos, te acordás, nosotros estamos en el estudio único, previo a las elecciones, para mí Verón fue siempre presidente, más allá de la investidura en sí, pero yo me sorprendí, no tenía una relación, yo tenía una amistad con Sebastián, no con Sebastián, sino con el padre, y cuando entro en esta comisión, que tengo una diferencia obviamente generacional, con él me sorprendí en el manejo de grupo, y en el escuchar a cada parte, es muy respetuoso de las secretarías, como finanzas, como obras públicas, como las que tenemos en el club, y él obviamente que es el que dirige, y el que decide, pero siempre escuchando y respetando la opinión del otro, ¿no es personalista? A veces hay que ser personalista, y es bueno ser personalista, porque recién lo charlábamos, Babington en Huracán, fue muy personalista, ni que hablar de Pasarela, son los únicos tres casos del fútbol argentino en su... Bueno, pero Verón es un fenómeno especial, Verón llegó a estudiantes en 2006... Sí, sí, pero también lo era Pasarela y Babington. Sí, yo creo que, mi opinión personal es que es muy difícil que un jugador de fútbol sea presidente, este es un caso excepcional, no creo que haya otro ni que se repita. ¿Hay permiso para esto, Claudio? ¿Cómo viene esta situación? No, que esto es inédito, yo no conozco, he visto directores técnicos y jugadores, el padre fue director técnico y jugador en Colombia, fue campeón, el padre de Sebastián, digo Juan Ramón, pero así presidente, y al mismo tiempo ser jugador, yo no lo... no sorprende a todas, hay otra comisión. ¿Hicieron algún permiso a Comebol, a FIFA, han mandado algún escrito, nada de esto? Todavía no está pendiente esta semana una charla que vamos a tener con él, los miembros de comisión, para saber cómo va a ser esto en el último año nuestro, porque nosotros siempre tenemos... Claro, hay elecciones. Sí, en octubre hay elecciones, obviamente, y termina nuestra gestión, y bueno, pero tenemos que ver cómo continuamos, porque hay muchas cosas pendientes. ¿Lo ves a Verón? ¿Seguir? ¿O una continuidad con el Flaco Alache, por ejemplo? No, no sé. ¿Te gustaría? No, a mí no me gusta que, como dijo el que los seis jugadores, y aparte él es empleado del club, así que percibe un sueldo, no de esta gestión, viene de la gestión anterior de Lombardi. Exacto. Yo creo que Verón es un caso inédito, no se puede repetir, es un caso inédito, es un caso que sale en Guinness, que un tipo venga a su club por la pertenencia que tiene en su mejor momento de vida, como era en el 2006, porque muchos jugadores han vuelto, pero ¿han vuelto cuándo? Han vuelto cuándo ya no pueden mover la pierna y han mandado a sus equipos al descenso. Eso lo vimos. Entonces, Verón es un caso especial, Verón vino resignando un montón de cosas, aparte ayudando al club de afuera, porque esto se debe saber. No me estaba hablando del caso Barrios-Echeloto, ¿no? No, no, eso queda criterio. No hablo de... No, porque estaba repasando rápidamente qué jugadores volvieron y descendieron. Hay muchos que han vuelto viejos y a mí no... Pero hay muchos, no es exclusivamente... No encuentro. ¿Lo encontrás mucho? No, no, no. Y le pasó a Almeida, por ejemplo, en River. Bueno, pero Almeida no era tan ídolo como... Y River tiene ídolo fuerte. Se la dejamos pasar. Se la dejamos pasar. Te quiero hacer una consulta de la política. Sí. Hace muy poco tiempo yo creí que estudiantes de esta no iba a salir... Que iba a salir herido realmente por esta división de Bilardo y de Juan Sebastián Verón. Y hoy lo veo en gimnasia. Se están despotricando públicamente. ¿Por qué es tan caníbal la política en el fútbol argentino? La política es en general caníbal. La política en general es caníbal. ¿Por qué? Porque uno trata de llegar... Pero yo con eso no coincido con vos. Veo la política de gimnasia porque me encanta leer todo. Y veo que es bastante respetuosa, por lo menos de afuera. No sé cuál es la interna. Pero generalmente cuando uno trata nuestra campaña política en la cual estuvimos con Verón no fue caníbal. Nosotros lo hemos respetado, nunca hemos agredido a nadie. Nunca hablamos del prójimo como hablaron de Sebastián. De Sebastián se le dedicaron párrafos a contar quién era, cuál era su entorno, con qué estaba, qué quería quedarse con el club. Nosotros nunca dijimos nada y menos... ¿No te costé en contra de Bilardo? No, yo estoy muy contento de haber ido con Verón. Sinceramente creía que... Porque lo veía, Verón con el empuje, las ganas. Bilardo tuvo su etapa. Yo soy admirador de Bilardo porque lo viví. Nunca hablaría mal de Bilardo porque es hablar mal de mí. Es hablar mal... Por eso es contemporáneo. Es contemporáneo. Lo viví más que a Sebastián porque yo en el 68, después lo viví en el 82. Lo que pasa es que hay épocas para todo. En la vida hay épocas. Y eso lo vas a aprender cuando seas más grande. En la vida hay épocas. Entonces hay épocas para dirigir, hay épocas para acompañar y hay épocas para saber cuál es el posicionamiento que debe tomar uno en la vida en los momentos determinados. Si no se sabe eso, le reseleje y errasa el norte. Entonces vos tenés que ir con quien crees que puede lograr los éxitos como lo vemos ahora con Sebastián. Claudio, la última de mi parte, agradeciéndote que hayas pasado aquí por Somos Deportes. Me siento muy cómodo porque veo que es una charla bien futbolera. Exactamente. Y me encanta esto. Me apasiona más que cualquier cosa. Vos sabés que yo vengo sosteniendo siempre y te lo dije la otra vez también, que veo a Verón, lo dije, lo veo a Verón, primero presidente de Estudiantes, después presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y después presidente de la FIFA. ¿Coincidís? No, yo lo veo como una... No sé cuáles van a ser, sería hacer futurología, es muy difícil en la vida, pero yo lo veo que no tiene techo. Yo la vengo pegando, ¿eh? Yo lo veo que no tiene techo. Es una persona que pasaron los tiempos y vos caminás en la calle el otro día, bueno, el otro día, hace un tiempito, teníamos esa reunión con el ministro Ritondo, íbamos caminando y tuvimos que volver a buscar un auto. Es imposible caminar en la calle de la ciudad, no llegábamos. Y él siempre tiene una disposición con la gente que lo viene a saludar, que lo viene a hablar. Nunca lo vi negarse una foto, no para la época eleccionaria que se sacó foto Verón, Bilardo y todo, sino que continúa con esto. Y él no estaba haciendo política. Y es su forma de ser, es un agradecido a estudiantes y por eso está acá. Si no, no tiene mucho sentido de que siga luchando como lucha todos los días por estudiantes. La última, Francisco. La última y una respuesta concreta, porque creo que llevaría demasiado meternos de lleno en el tema. ¿Cuántos años faltan para que los barras bravas no estén más en el fútbol argentino? Yo creo que no se puede terminar. Mi opinión, pues sería muy liviano decir, sí, no hay una política adecuada de Estado todavía. Yo pensé que podía haber con los cambios que hubo. Todavía no hay una política fuerte y férrea para sacar a los barras que tienen los negocios que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce y que son cada vez más violentos. Entonces, para un directivo es muy difícil, yo veo en otro club, enfrentar esas situaciones. El presidente de Temple, que yo estuve charlando cuando fuimos a Temple, que me pareció una persona que ha hecho muchísimo por Temple. Ha crecido mucho Temple. Temple ha crecido terriblemente para lo que era Temple de mi época. Exacto. Digo, para cerrar. Sí, disculpame. No cambió nada. En ese aspecto en particular. Para mí va peor. Va peor. A pesar de que la previde, y en eso reconozco la tarea de Lugones, trata todos los días de erradicar a los violentos y me consta. Y me consta porque nos pide al club lista, nos pide a todos, hace reuniones con los miembros de seguridad, pero está inquistado en la sociedad. Las cuestiones que están como la droga, como la inseguridad que están inquistadas en una sociedad y que hay muchas personas como la droga que viven de eso, es muy difícil la lucha. Excelente, Claudio. Nos reencontramos brevemente. Y te agradezco la invitación. La verdad que siempre es un placer hablar con vos. Anda a jugar al fútbol, que sé que vas a jugar al fútbol todos los miércoles. Siempre voy a jugar al fútbol. Así que bueno, ahí pasaba con nosotros el juez Claudio Bernal, dirigente de Estudiantes La Plata. Es momento de pausa. Ya venimos para hablar del Lobo. Gracias.